Puedo subastar en mi alma Puedo congelar el sol Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la que tú quieres Y puedo ser la peor Puedo hacerme de abajo O bajar del pedestal Ser tu reino, tú la callo Ser tu reino, tú la callo Ser tu reino, tú la callo Tú látigo y nada más Puedes rogar o exigirme el tiempo Puedes pisar o excitar mi pecho Amarme o extrangularme Pero mi amor no puede morir ¡Rompe! Puedo subastar mi alma Puedo congelar el sol Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la que tú quieres Puedo rogar o exigirme el tiempo Puedes pisar o excitar mi pecho Amarme o extrangularme Pero mi amor no puede morir ¡Rompe corosones! ¡Rompe! ¡Rompe corosones! ¡Rompe! ¡Rompe corosones! ¡Rompe! ¡Rompe corosones! ¡Rompe! La deferente era un mes de conocerte Todo el silencio atacaba mis oídos Hasta que descubrimos la luz que uniría nuestros huevos La música es la llama, por eso no te vayas Te pido que compartas, quédate, quédate, quédate Quédate en mi corazón, quédate, quédate, quédate en mi corazón Yo era una sombra que no encontraba el camino Necesitaba el paso que me diera más calor Hasta que descubrimos la luz que uniría nuestros huevos La música es la llama, por eso no te vayas Te pido que compartas, quédate, quédate, quédate en mi corazón Quédate, quédate, quédate en mi corazón Tan diferente era antes de conocerte Todo el silencio atacaba mis oídos Hasta que descubrimos la luz que uniría nuestros huevos La música es la llama, por eso no te vayas Te pido que compartas, quédate, quédate, quédate en mi corazón Quédate, 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 quédate en mi corazón Quédate, quédate, quédate en mi corazón Quédate Escuchen los gritos, vienen de la calle Uno, dos, tres, cuatro, basta, no disparen Y escucho el silencio, temo más que antes Y uno, dos, tres, cuatro, la puerta se abre Veo lo que pasa y estoy confundida Te siento mojado, resentí la huida Y afuera sirenas, arruina la calma Y adentro tus ojos agitan mi alma Comenzó nuestro tiempo de descuento Comenzó nuestro tiempo La vida y la muerte Toda en un instante, creo que se acercan Solo quiero amarte Nos queda tan poco Te escado en mis brazos Y uno, dos, tres, cuatro Nos cierran el paso Y quiero cubrirte Me empujan y caigo Tus ojos me dicen Que el tiempo ha acabado Y un grito en silencio Y un solo disparo Y en cámara lenta Uno, dos, tres, cuatro Terminó Nuestro tiempo de descuento Terminó Nuestro tiempo No, dad, dad, dad Dad, dad, dad Dad, dad 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 Tanto que vivimos, tanto que aguantamos Y ahora ya no entiendo hacia dónde vamos Gente que se acerca para confundirnos Muestras de violencia, gritos de libertad Yo no sé, yo no sé qué pasa Yo no sé, yo no sé qué pasa Tengamos cuidado y estemos alerta El violento es el único que cierra las puertas Tanto tiempo fuimos carne de cañón Creo que ahora es tiempo para estar mejor Yo no sé, yo no sé qué pasa Yo no sé, yo no sé qué pasa Tenemos la libertad, no la dejes escapar En tus manos quedará Tanto que vivimos, tanto que aguantamos Y ahora ya no entiendo hacia dónde vamos Gente que se acerca para confundirnos Muestras de violencia, gritos de libertad Yo no sé, yo no sé qué pasa 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 Hoy puede ser que me detenga a mirarte nuevamente Mientras las luces de las vengadas iluminan el presente Y un misil mata a mi lado, ¿qué hemos hecho vos y yo? Guerrero y viente, químicas, bombas, muere la gente Pide la gloria, guerras civiles o militares Estados de sí, tiempos de sus ideales ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre la historia, la repetimos Hoy vencedores, mañana vencidos Condecorados o mutilados Dios, dame fuerza, siempre pedimos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no estoy, no quiero, yo no fui, no me maten No, no estoy, no quiero, yo no tengo la culpa No, no estoy, no quiero, yo no fui, no me maten Yo no estoy, no quiero, yo no tengo la culpa El corazón sale del pecho, violenta pesadilla El sol de afuera, clara el cuarto y estoy viva Todavía Y la realidad supera La ficción que hemos hecho Yo, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime ¿Para qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Solo quiero rock'n'roll 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 Solo rock'n'roll Solo rock'n'roll Si tu amor Solo rock'n'roll 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 Gracias, tanto lloré por tu amor. Dices que estás triste, que morirías por mí. Pues bien, yo quiero que sufras, quiero que sufras, tanto lloré por tu amor. Recuerda cuando te violabas de mí, cuando más te amaba yo. Recuerda, yo recuerdo la humillación. Decías que mi amor era un fastidio que te gastaba y ahora dices. Dices que me amas, puedes probarlo aún. Pues bien, yo quiero que sufras, quiero que sufras, tanto lloré por tu amor. 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 Estaba con la tours ejércura. Tanto lloré por tu amor y te sirupo. Tanto lloré por tu amor. Tanto lloré por tu amor. poderoso que al mundo como dueño de Polonia se va a poplar Otra vez subestimamos al mundo, otra vez envejecimos de amor Otra vez nos dieron vuelta a la historia, otra vez vendieron paz por horror ¿Cómo decirte que la espera ha dejado secuelas? ¿Cómo explicar el dolor de esta canción? Otra vez nos engañaron a todos, otra vez creímos en la verdad Este caos, la caída y la muerte, nos cortaron la piel por la mitad Mientras el mundo sigue sordo al grito de la miseria La voz de mi carajo está gritando al mundo Ya basta, fuera de mi casa Basta, busco libertad Basta, fuera de mi casa Basta, busco libertad Otra vez Por eso ya basta Basta, fuera de mi casa No, no, no Basta, busco libertad Basta, fuera de mi casa No, no, no Basta, busco libertad Muchos se resistieron y otros los combatieron Pues se hicieron de temer Y aquí termina esta historia donde mi pueblo con memoria Su sangre pueda vencer Otra vez nos engañaron a todos Otra vez creímos en la verdad Desdejamos la caída y la muerte Nos cortaron la piel por la mitad Por eso ya basta Fuera de mi casa No, 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 no Basta Busco libertad Basta Fuera de mi casa No, 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 no Basta Busco libertad Otra vez Otra vez Otra vez Subtitulado por Antarctica Films Argentina